Máquinas mortales, la película post-apocalíptica de Christian Rivers. Foto, UIP. El equipo detrás de la trilogía de El Señor de los Anillos se hace cargo, esta vez con el entonces diseñador visual Christian Rivers en la dirección en lugar del aquí productor y guionista Peter, de Máquinas mortales, primera parte de la saga de cuatro novelas post-apocalípticas de Philip Reeve. El universo visual creado por Rivers es ostentoso de movida cuando, casi sin explicaciones, una versión retrofuturista de la ciudad de Londres se transforma en una maquinaria infernal sobre ruedas que persigue a un pueblito pequeño para devorarlo y apropiarse de sus recursos. Esta primera secuencia auspiciosa mezcla los mundos de Mad Max Transformers y el castillo vagabundo de Hayao Miyazaki, por más que la principal influencia de esta distopía sea el universo de Star Wars, y ya plantea una analogía interesante, y con un gran impacto visual, sobre el imperialismo. Pero la película enseguida se queda sin fuerzas y no consigue mantenerse a la altura de ese comienzo enorme. Newsletters Clarín La historia tiene como heroína a la fugitiva huérfana Hester Cho que, con la imprevista ayuda del tarambana historiador Tommy de una suerte de anzolo femenina, interpretada por la estrella coreana Yehae, busca vengar la muerte de su madre a manos del malvado capitán de Londres Zaddeus Valentin. El villano, Hugo Weaving, que parece inspirarse una vez más en el papel del agente Smith de Matrix, manda a matar a la joven protagonista usando de sicario al robot resucitado que la había criado a ella tras la muerte de la madre, para no perder tiempo mientras construye un arma nuclear dentro de la emblemática catedral de Street. Paul La revelación de lazos familiares previsibles y de algún romance tardío no alcanzan a condimentar una narración sosa. El gran problema de máquinas mortales es la pomposidad permanente, en cada diálogo, en cada secuencia de acción, para qué tantas persecuciones, y en cada una de sus alegorías que cruzan ciencia, religión y política. Esa falta de sentido del humor mantiene a la película en una galaxia muy lejana del universo lúdico de Star Wars que se imita al punto de que toda la secuencia final parece estar más cerca del plagio que del homenaje. Máquinas mortales Máquinas mortales se permite apenas un par de chistes y los dos parecen robados de algún episodio de Futurama, un chispazo, burlón sobre el consumo cultural de nuestros tiempos, la devoción por los minions, y otro un poco más ácido sobre los hábitos alimenticios actuales. Revers demuestra en su debut como director una capacidad sobrehumana para crear un universo visual deslumbrante, pero no se puede disfrutar demasiado un mundo donde el sentido del humor es un bien tan escaso. Máquinas mortales Regular acción Ciencia ficción Estados Unidos Nueva Zelanda 2018 128 De Christian Rivers Con Era Gilmar Robert Seahan Hugo Vivings Alas Atlas Flores Belgrano Multiplex Ois Dot Música 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 Música